ok 7,5 gramos mira qué margen da el café cuando tú preparas un espresso solo necesitas esto de cantidad y esto con un kilo de no ser de 10 euros yo voy a ser rico haciendo cafés si o no esto yo creo que es otro de los mitos que muchos realmente pensamos que aunque el coste de hacer un café es muy bajo el problema más grande que tenemos es son dos primero a veces el café depende de la región no lo puedes vender muy caro significa que quizás tienes pequeños márgenes sobre este café pero para poder hacerlo rentable esto y para poder pagar todo tu estructura de cafetería y tu personal y tú todo lo que necesitas para poder hacer una empresa de café necesitarías vender muchísimos de estos tazas para tener estos beneficios por eso realmente el café quizás puede ser que da un poco de margen pero realmente solamente te va a ser interesante cuando tú puedes vender muchísimos cafés entonces si tienes pensado de montar una cafetería y piensa sólo voy a vender tazas de café por favor no caes en este error porque de ahí quizás en medio año ya no tienes su cafetería funcionando realmente el café puede atraer personas puede conseguir que tienes un ingreso extra y pero bueno sobre todo necesitas otros ingresos para poder hacer esta cafetería rentable si a ti te inspiras y tú dices a mira quiero saber más sobre cómo comprar el café para mi cafetería cómo transformarlo y cómo venderlo de una manera rentable yo he creado una bueno una serie de vídeos que es un workshop de la cafetería de especialidad y en esa serie de vídeos vamos a ayudar a personas que van a montar una cafetería de especialidad desde cero o tienen una cafetería actual y quieren innovar quieren mejorar o quieren transformarlo a una cafetería de especialidad sin caer en los errores comunes como por ejemplo pensar que el café es súper rentable entonces si te inspira aquí abajo hay un enlace www.coffeeshopformula.com ahí te inscribes con tu correo y yo te envío el primer vídeo cuando abrimos esta serie de vídeos a tu correo para que lo puedes ver y para que podemos estudiar juntos cómo mejorar o cómo montar tu cafetería de especialidad nos vemos en otro vídeo buen barista buen café chao